el profesor profesor le dijeron profe aquí tenemos un hacinamiento de alumnos nosotros profesores tenemos un hacinamiento de alumnos hay un sobrecupo no el auxilio que da la secretaría de educación no da para mantener un alumno no sale muy caro usted debe hacer que un alumno pierde el año si no se va a usted usted o el alumno su problema y el profesor que si se va así hueputa y no te quedo sabe al final y se puede salgar la necesidad levántate se llama carmencita bueno voy a cambiar el nombre mía tú me vas a decir el río magdalena cuántos baldes de agua caben la pelada de o carmencita depende si el balde es del grande del río cabe un balde y que te la hijo de puta mejor alfredito levántate me va a decir qué apellido era adán bueno profe según la biblia adán era pedido pérez así escrito está en la santa escritura yo si comieres del fruto prohibido perecerás el comio y que es pelado y hueputa y que se ve que en monta me voy a ir yo que la verga no se monda los hijos míos también comen hueputa el próximo se va que si se la pongo difícil carlito ahora te voy a tirar la otra cuál era el apellido del diablo bueno también yo leo la biblia ahí está escrito el apellido del diablo el apellido mora no llegueis donde el diablo mora que pelado y hueputa si me voy ahí esta verga loco este hueputa lo jodo porque lo jodo ven acá luchito si una persona o tú pongamos cae en un pozo de 30 metros de profundidad ve sumando 30 metros de profundidad para salir tú subes tres metros pero te devuelves dos dos cuantos días duras en salir del foso la profe hay 30 metros tiene el foso tú para salir de ahí sales todos los días sales tres pero te devuelve dos cuantos días tardas en salir pero ya la tengo pillada 27 días yo te vas de esta verga porque porque si tú bajas 30 metros con 30 y subes tres por día y te devuelve dos quiere decir que uno por día quiere decir que tú duras 30 días para salir del foso de momentico profesor el día 27 usted sube y huevada y huevada el otro mira dime un animal que sea dos veces animal el gato el gato y también araña al que me voy a esta monta nada más le quedaba un pelado yo a pues este se va te la voy a repetir otro animal yo creo que no creo que haya dos otro animal que sea dos veces animal dice plato mi hermana ella es zorra y cobra